En el contexto del ejercicio profesional en México, el artículo primero constitucional se refiere al derecho humano de tener y ejercer una profesión cumpliendo con las obligaciones y derechos que deriven de ese ejercicio. El artículo 121 fracción quinta de la constitución establece que los títulos profesionales expedidos por las autoridades de un estado con sujeción a sus leyes serán respetados por los otros, lo cual se refiere a la obligación que tienen los profesionistas de contar con el título mencionado para poder ejercer en ciertas carreras y que este título será válido en todas las entidades federativas del país. En cuanto al Código Civil Federal, este nos habla en su título décimo del contrato de prestación de servicios, donde en su capítulo segundo se encuentran algunas obligaciones y derechos del ejercicio profesional en México, a partir del artículo 2606 al 2615. Dentro de este capítulo se señala que la prestación de servicios profesionales ocurre entre el que los presta profesional o profesor y el que los recibe cliente, quienes fijarán de común acuerdo la retribución debida, o sea, sus honorarios. De igual forma, se establece la obligación de contar con un título profesional para ejercer en ciertas carreras y de no tenerlo se sancionará conforme a la ley y no se podrá proceder al cobro de honorarios. En cuanto a honorarios y expensas, la ley determina que la prestación de servicios profesionales, los gastos producidos por el negocio o trabajo, pueden ser cobrados al término del encargo junto con los honorarios, si es que no hay un acuerdo previo a dichas expensas. Además, el pago de honorarios y expensas, según corresponda, se realizará en el lugar de residencia del prestador de los servicios profesionales. Por otro lado, cuando varias personas se encomiendan un negocio, todas ellas son responsables de los honorarios del profesor y del pago de sus anticipos, y cuando varios profesores de la misma ciencia presten sus servicios, podrán cobrar de forma individual. Los profesores tienen el derecho de exigir sus honorarios, sin importar del éxito del negocio o trabajo, salvo convenio en contrario. Mientras que, cuando un profesor no pueda continuar con la prestación de sus servicios, tiene la obligación de avisar oportunamente a la persona que lo ocupe. Finalmente, se establece que la persona que preste servicios profesionales solo es responsable hacia la persona a quien sirve, por negligencia, impericia o dolor, sin perjuicio de las penas que merezca en caso de delito. Ley reglamentaria del artículo 5 constitucional. Esta establece que la persona con un título profesional, expedido por una institución educativa y con reconocimiento oficial, cuenta con la autorización para ejercer libremente una profesión, un oficio o un empleo. Sin embargo, en el ejercicio de tal derecho, también debe de estar sujeto a un marco normativo que garantice los derechos de los usuarios de los servicios que ofrecen estos profesionales. Estableciendo con ello una serie de límites y obligaciones técnicas, jurídicas y éticas que el profesional debe observar y cumplir, así como las consecuencias cuando en el ejercicio de la función no se sujete a esos límites y deberes. Para reparar las lesiones que puedan causar a terceros por su integridad física o moral, es por ello que la ley define y establece procedimientos para resolver sobre la responsabilidad civil, penal, administrativa, laboral o ética en que puedan incurrir los profesionistas a previo observancia del derecho de defensa y a los principios del debido proceso. Así, la responsabilidad es una garantía a favor de los derechos de posibles afectados por la conducta del profesional, para que estos sean reparados o resarcidos en forma directa o indirecta en el ámbito civil. Si un profesionista sin tener el título correspondiente y que ejerza una profesión para cuyo ejercicio la ley exige un título, además de incurrir en penas respectivas, no te da derecho de cobrar la contribución por los servicios profesionales que haya prestado. Así lo establece el artículo 2608 del Código Civil Federal y esta misma disposición se replica en el artículo 2623 del Código Civil del Estado de Pola. Para definir mejor lo que es un contrato de prestación de servicios profesionales, primero decidimos dividir en dos partes. El concepto, ¿qué es un contrato y qué es un profesionista? De acuerdo a Rafael de Pina Vara, un contrato es el convenio en virtud del cual se produce o se transfieren obligaciones o derechos. Y será profesionista aquella persona que realice una profesión o se desempeñe en un empleo formal, habiendo recibido un título del nivel superior reconocido por la ley y que se encuentre registrado y obtenga en la Dirección General de Profesiones la patente para su ejercicio. Por ejemplo, un egresado de la licenciatura en Derecho solo puede firmar un contrato de prestación de servicios profesionales hasta haber obtenido su título y cédula profesional. Ahora bien, el contrato de prestación de servicios profesionales, según Claudia de Buenuna, se trata de un convenio en virtud del cual el profesionista se obliga a la prestación de servicios profesionales a un cliente, el cual puede ser una persona tanto física como moral, a cambio de una retribución económica, también conocidos como honorarios. Algunas de las características del contrato de prestación de servicios son las siguientes. Es consensual, para que el documento tenga validez, ambas partes deben estar conformes con las condiciones estipuladas. Es bilateral, pues repercute a ambas partes. Es principal, en cuanto a que la obligación que contiene subsiste por sí sola sin necesidad de otras. Es conmutativo, ya que contiene obligaciones equivalentes y recíprocas entre las partes firmantes. Y es instantáneo o de tracto sucesivo. Las partes de un contrato de prestación de servicios son las siguientes. Declaraciones. Deben incluirse los nombres, apellidos, NIF y domicilio de las partes. Indicar si actúan en nombre propio o actúan a través del representante y, en su caso, nombre y NIF de la persona que intervendrá en nombre del interesado. Su objeto. Este punto es muy importante, pues añade la descripción detallada del servicio que se prestará, las condiciones, forma y lugar, entre otros aspectos. Y es la principal obligación del profesionista, por lo que debe de quedar muy claro en qué consiste exactamente. Duración. Debe especificarse en el acuerdo si la prestación de servicios será única o no y el tiempo durante el cual se llevará a cabo. Obligaciones del contrato. Aunque del contrato se desprenden las obligaciones principales de ambas partes, se debe reiterar dicha obligación y añadir las obligaciones secundarias que deben cumplirse. Las causales de incumplimiento, en estas se incluyen las indemnizaciones, las devoluciones de importe, las demandas ante juzgados en caso de ser necesario y ante qué juzgado será llevado a cabo en caso de que exista alguna controversia. Una parte muy importante en el contrato de prestación de servicios profesionales es el precio y la forma de pago. Aquí, el profesionista estipula el importe de los honorarios que cobrará hacia el cliente y en los lapsos de tiempo que se tendrán que cubrir estos. Por otra parte, encontramos la jurisdicción que se tiene que fijar en el contrato, esto con la finalidad de evitar que se opte por la jurisdicción que por territorio comúnmente correspondería. Sin este elemento, el contrato no tendría ninguna validez, que es el consentimiento. Este consentimiento tiene que ser de mutuo por las partes y se plasma con la firma autógrafa de cada una de ellas y con sus testigos. En cuanto a la interrupción y terminación del contrato, también se tiene que estipular en el mismo, ya que este se entenderá por las causas que se estará dando por terminado este contrato. Algunos contratos estipulan cláusulas de confidencialidad, que aquí se limita el profesionista a compartir con otras personas lo que se está trabajando en dicho contrato, en la prestación de servicio. Y en cuanto a la importancia del contrato de prestación de servicios, es de suma importancia para nosotros como profesionistas contar con estos contratos, ya que nosotros brindamos mayor certeza jurídica hacia el cliente y mayor seriedad en nuestro trabajo, ya que nosotros como profesionistas nos obligamos hacia el cliente para responder con una adecuada praxis dentro de nuestras competencias y el cliente tiene la certeza de cómo se va a trabajar y de cuánto se va a cobrar y en qué términos. No obstante, es deber del profesionista ofrecer una adecuada práctica, como anteriormente lo comenté, a realizar el trabajo encomendado en dicho contrato dentro de los términos establecidos en el mismo. Igualmente, es su derecho del profesionista recibir una retribución económica pactada en el mismo contrato por parte del cliente. Al respecto, nuestra Suprema Corte de la Justicia de la Nación se ha pronunciado sobre el tema y emitió una jurisprudencia bajo el número de registro 20-19-608 en el cual dicha jurisprudencia estipula que para la acción de pago de honorarios derivado del contrato de prestación de servicios profesionales, para su procedencia el actor debe de acreditar con su cédula profesional que está facultado para ejercer dicha profesión de licenciado en Derecho además de otras evidencias que contempla la Suprema Corte como es todas las actuaciones judiciales que se hayan dado dentro de dicho contrato.